En un momento feliz, tu alimento y el amor de la paz y yo Nunca está aquí en la ciudad, con Cristo y el Señor En un momento feliz, tu alimento y el amor de la paz y yo Nunca está aquí en la ciudad, con Cristo y el Señor En un momento feliz, tu alimento y el amor de la paz y yo Nunca está aquí en la ciudad, con Cristo y el Señor ¡Gracias! 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 ¿Se alcanzaron de bailar? ¡Por acá veo a una gran tionera! ¡A una gran tionera! ¡Estrellita de Incaiwan! ¡Cadalita! ¡Estrellita de Incaiwan! ¡Cadalita! ¡Gracias! ¡Madre linda! ¡Por estar presente! ¡Sí! ¡Madre de una gran mujer! ¡Cadalita del cielo! ¡Madreina Milza! ¡Madreina Milza! ¡Madreina Milza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!